Hola amigos, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal lleveis la cuarentena? Espero que bien. Bueno, hay un montón de vídeos en directo en este momento, así que no voy a hacer un vídeo en directo. No me voy a estrenar con ningún vídeo en directo de momento, no he hecho ninguno. Pero bueno, voy a hacer un vídeo para que en cualquier momento o en el momento que estéis aburridos podáis verlo y que se os pase más ameno estos días confinados. A ver, voy a enseñaros un poquito un rinconcito del Freaky Bunker. Casi todo es de Harry Potter, es muy chulo y espero que os guste. También la idea me la dio una amiga, Esther Disney, que me dijo que le gustaría ver más parte de lo que tengo, del merchandising, y ya sabéis que yo soy muy fan del merchandising. Así que bueno, hay poquita luz porque llevamos todo el día aquí con mal tiempo, nevando y lloviendo. Así que bueno, voy a hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Bueno, pues este es el rinconcito de la zona de ocio aquí en el Freaky Bunker, donde tengo la tele, la play y el Blu-ray. Arriba coronando la tele tengo la bandera de Gryffindor. Y bajando tengo la tele. Y si os gustan las réplicas, estos vídeos os van a encantar. Esta es la vitrina donde están las réplicas de las varitas del Torneo de los Tres Magos. Con los nombres, digo el Torneo de los Tres Magos, pero se incluye la de Harry Potter también, o sea que son cuatro varitas. Es de noble colección y la verdad es que es precioso. Tiene un montón de detalles. Me gustaría que lo vires mejor, pero es que tengo que tener el foco dado porque no hay casi luz. Pero bueno, vienen los nombres de Delacorte, viene de Víctor Kram, de Cedric Diggory y de Harry Potter. Detrás tengo un Wanted de Sirius Black. Tengo preparada aquí la película de Frozen 2 para verla esta noche. Tengo a Dindón, Chip y Lumière del Primark aquí, que me gustaron y los cogí, pues bueno, por tenerlos. Una foto de My Love y yo. Una foto lenticular de la Orden del Fénix, de los primeros que fueron la Orden del Fénix, que se mueve, es muy chulo. Luego tengo otro Wanted de Bella Tillerastrout, aquí, y otra réplica. Aquí está el mapa del merodeador, que está metido en una vitrina, en un cofre, ¿veis? De madera y cristal, para que no se me estropee porque le tengo muchísimo cariño. Fue una de las primeras cosas de las que me encapriché para tenerlo. Se abre, ¿veis? Se abre, es enorme y está lleno de detalles, o sea, es increíble. Seguro que os encantaría verlo abierto y algún día haré un vídeo solo del mapa abierto. Más, aquí tenemos las instrucciones del juego del Quadditch, de Hogwarts. Y luego aquí tengo una lámpara, aquí tengo libros, ¿veis? Tengo la última adquisición, que ya os la enseñé, el libro de pociones avanzadas, la botella de Eskelgro, para recuperar los huesos rotos. Esto es un maletín de Gryffindor. Dentro vienen unas cartas. Lo cogí más por el maletín. ¿Qué más tengo? Os lo enseño por separado para que no deslumbre. Hay ese póster que veis arriba, es de los Chudlicanons, y es el equipo favorito de Ron, el que tanto admira. Y abajo, ya lo habéis visto, está la saeta de fuego. ¿Veis? La saeta ahí abajo. Y detrás tengo algo muy chulo. Esto lo he creado yo. Yo tenía, por un lado, me entró en una caja, tenía el mapa del campamento donde van a jugar la final de Quadditch. Y van Ron y los Weasley. Y si recordáis, tanto los libros como la película, se hospedan en una tienda de campaña. Bueno, pues este es el mapa de lo que es el campamento donde se va a celebrar. Y abajo, si os fijáis, está la réplica de la entrada. Esa es la entrada de la final del Quadditch. Ahí está. Bueno, vuelvo a poner la saeta en su sitio porque es que pesa un montón. Parece que no, pero sí, ¿eh? Pesa. Ahí está. Buah, a quien le gusten las réplicas, pues le estará encantando este vídeo. Bueno, os enseño más. Aquí está el Wanted de Harry, ¿veis? Tan famoso, también le tengo. Y un cartel réplica del anuncio que hicieron Florissant Bot en la tienda de Animales Fantásticos, de cuando salió el libro, se supone, en la saga. ¿Veis? Muy chulo. Bueno, os enseño un plano general para que veáis todo. Os estaréis preguntando qué es la enredadera de hojas otoñales que tengo aquí arriba. La he hecho, la he completado yo. Cogí un... Me gusta adornar el Freaky Bunker en ciertas épocas del año. Y compré hojas por separado más estas lianas y las fui completando yo. Bueno, estas son unas estanterías que tengo puestas, que no tengo casi nada puesto ahora. Bueno, tengo mi colección de Steelbook Disney con cero de sujeta Steelbook. ¿Veis? Luce. Es muy chulo. Arriba tengo los dioramos de la sirenita y de Blancanieves, de momento. Ahí. El de la sirenita que le recordaréis del vídeo porque lo conseguí en el almacén secreto. Y, bueno, hay una cajita que tengo aquí de Mickey, muy chula. Y allí hay un... Sí, ahí está el de Break of Wild de Zelda, que es una libreta. Bueno, aquí arriba hay una cosa muy chula que la voy a enseñar porque a Nael Mickey Fantasia, a Enric, le encanta el rey león. Bueno, pues, este es un timbal con las escenas del rey león. ¿Ves? En relieve. Es muy chulo. Lo conseguí en el estreno de la película del rey león. Y aquí, esto se abre. Y aquí iban las palomitas. ¿Eh? Mira, qué chula la caja. Lo de arriba. Enric, te encanta el rey león. Pues, bueno, que sepas que salió esto. Y no sé si ha salido en todos los cines, pero yo lo tengo. ¿Lo veis? Aquí que están Timón, Pumba y Simba. Bueno, pues, es muy chulo. Es muy bonito. Ahí está. Yo siempre acordándome ahora ya de mis amigos de la Disney Fan Day. Bueno, pues, espero que os haya gustado este trocito del freaky bunker. Que sepáis que esta parte, donde están las estanterías, y os estoy enseñando que casi no tengo nada, es la parte que he estado adornando estas navidades. Si queréis tenéis fotos, y no sé si habrá algún vídeo, lo puse decorado del Frozen 2 cuando iban a estrenarla. Y arriba estaban Elsa, Anna y Olaf. Y, bueno, lo puse con tiras de nieve y hielo. Bueno, pues, si queréis verlo. Bueno, amigos, pues ya habéis podido ver un poquito más del freaky bunker. Espero que os haya gustado a todos. Ya haré más vídeos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis comentarlo y darle un like. Y, lo dicho, iré haciendo más vídeos porque tengo muchas más cosas que enseñar. Con el hashtag YoMeQuedoEnCasaMeDespido. Como habéis visto en el vídeo, yo tengo todo preparado para esta noche pasar el rato con Frozen 2. Así que me despido con un saludo muy fuerte para todos. Y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.